Ahora sí, porque llegamos a 50 millones de likes Seguimos con Resident Evil Saitama Version, men Vamos a ver, hagámoslo por la zarrita A ver Le matamos a este, güey Mira, había una puta rama aquí, güey La chatarra, eh Me da verdad saber qué pasará ahora, a ver Ramita de árbol Me han dado ramitas por algo, ¿verdad? A ver, Frozen So, I brought your medicine You're going to be fine ¡Ah, la mierda! ¡No! 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 El tío quiere ir por la sobrina ¡Vamos! ¡Vamos! Soi, ¿dónde estás, chica? ¿Dónde van? ¡Ahí, amigos! ¡Se cierra la puerta, no? ¡No, no! ¡Se cerró, mira! Oh, you're gonna get it Gotta go now again Gotta go now again Damn This whole place has gone to hell He's gotta be up ahead Busquemos a Zoe, señores Larva Puede haber un cocodrilo otra vez escondido ¿Quién sabe? Ay Good saving Pues este lugar se me hace un poco conocido Ah, era uno de juguete, mira Eso no tiene ganas de comer Ese huevón tiene ganas de comerme Yo no sé por qué me quiso comer Wow, mira Ah, era uno de juguete ¡Oh, no mames! ¿Cómo me mató, men? Si le lancé el arpón primero, men ¡Zook! Le metí el arpón primero, men Ramita de árbol Jamancito de ave ¿Qué le había hecho a Tarra, no? A la mierda, le di la cola Aprovecha, aprovecha, aprovecha ¡Escucha tu barren, hombre, men! Aprovecha, puto ¡Ele, verga, men! Era pa' que aproveche, men Era pa' que aproveche, men El pantano de Shrek Pinche pantano de Shrek Vale, verga, men A ver, pinche Shrek Verga, men ¡Oh, su madre, men! Bien cagado, men Bueno, una vez más, una vez más Me deprime cuando pierdo ¡Ah! Chatarra Dos caminos Hay un poco ahí De por sí creo que este de aquí Estaba mucho más fácil Ya estaba azul o no más Es neta eso, men Es neta eso, men Es neta ¿Ven esa pendejada, men? Apareció uno ahí, wevón Es neta, wey ¿Ven esa pendejada, men? A ver ¡Qué Un gran ¡Qué Un gran ¡Me Acá llegué con un arpón más Pinche Shrek Llegamos Cangrejo Bomba de Hidavos Mierda, hay más asquerosidades ahí, eh Vamos a ver Bomba de Tapos Esto está lleno de cocodrilos, eh Bomba de Tapos Bomba de Tapos Ok, curate ¿Cuántos son? Ahí está Allá hay más, este, arpones Hay una escalera al frente No veo ningún coco por aquí Pues ganaremos un arpón nomás No, pues sí, vale la pena venir aquí La huevaita, la huevaita Amigo Jack Ese puto de ahí quita un chingo, eh Creo que tendré que usar la bomba aquí No me jodas, me dio un zarpazo, me mató, men ¿Cómo me voy a matar de un pinche zarpazo, men? Tenía buena vida, men ¿Qué pedo con eso? ¿Cómo me voy a matar de un zarpazo, men? ¿Cómo chingado me voy a matar de un zarpazo, men? Baje tú esta mierda A ver No, no cogí todo Puta, madre Me caí En todas las bolas Y me mandaron hasta atrás, men Y me mandaron hasta atrás, eh ¿Estás serio, men? Oh, no No, no, que me baten ya Pensé que lanzaba la bomba, men Pensé que lanzaba... Vamos a grabar una puta, madre Es una pendejada, men Acá llega el momento de la verdad Donde nos hemos perdido un chingo Swamp warfare Swamp warfare Muere, concha tu madre Ya se me la debía, ¿no? Ahora sí Este es nuevo Este es nuevo Piso Tom, adiós pierna Este es nuevo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Wow, man Oh, man Diría Mierda, mierda Debe ir a la escalera Ahora sí Ya podemos avanzar Tranquilos Tak ¡Poques! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Poques! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Xuede el hecho! ¡Vamos! me caí tenía que aventarme, tenía que aventarme me cago en la puta que te parió déjame, puta madre patitas de mierda, men puta madre que los parió, necesito una bomba acá, huevón a ver, se puso difícil, men patitas patitas a ver otro pitotón abajo ahora si, ahí se queda ya, ya no se mueve ya no se mueve ¡PATITAS! ¡Fuere concha tu madre! ¡Furper! ¡¿Cuánto? Quiero salir de aquí ¡A la mierda! ¡Ay no me jodas! Ahí ya le pido con los cocodrilos ahora ¿Dónde estás hijo de tu puta perra madre? No puedo perder Si pierdo ya la mierda todo Ganamos Difícil esta puta parte A la huevón le chupo un huevo a puro puño nomás Tu puñequito Vamos a ver Guardando contenido Por favor El cementerio Acá voy a pelear con alguien Ya lo vi Está que me dan larvas y pendejadas A la mierda A la mierda Espera no quería hacerle ese pendejo No quiero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me voy a dejar moverme este pendejo! ¡Sale acá! ¡Sale acá! ¡La cagué! ¡Me quedé atorado ahí! ¡Virga, men! ¡No hay armas! ¡Es puro puño! ¡Virga, men! ¡Gracias! ¡Fueno, men! Número 2 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jack! ¡Jack! ¡What the fuck! ¡Era Jack! Ya sabía que era Jack se notaba desde el inicio Por eso no quería decir nada ¡Era Back! ¡Era Goddamit Jack! ¡Don't you remember your brother?! ¡No, no! No te jamás, Jack! ¡Get me the fuck out of here! ¡Y me a family! ¡How the fuck can you do this to me?! ¡Get me the fuck out of here Jack! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Papaya. Y me atraparon en ese rinconcito. What the hell is this? One of those fancy toys? Ready for use. Charging. Charge complete. mitra. Ahora si viene la música de. El brazo del Kevin. No, 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 punch A la mierda ¿Quieres saber qué pasará? Pues deja tu like Porque hasta acá dejaremos este pinche video